como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia la reacción del ex abogado de gabriela zapata eduardo león frente a la libertad de gabriela zapata no aparecieron los millones por los que gabriela zapata estaba en la cárcel esta es la reacción del abogado eduardo león escuchemos y luego continuamos nosotros como ciudadanos como bolivianos como personas profesionales de la prensa sino ver que algo que habíamos advertido aproximadamente hace cinco años el día de hoy se con se consuma totalmente el hecho que dijimos de que al ser este un proceso estrictamente político una causa estrictamente política que ha sido despojada de todo elemento jurídico el día de hoy se ha consumado y un hecho que llama la atención es que justamente una marcha que ha venido reclamando justicia y contra la supuesta impunidad ahora deja en la impunidad y deja en la injusticia al estado boliviano y que deja totalmente los márgenes procesales porque toda persona tiene derecho a la libertad y evidentemente la ley de ejecución penal permite cierto tipo de beneficios cuando una persona cumple algún requisito pero en este caso cuando son delitos contra el estado no se permite beneficios y consideramos que este hecho se supone y se extrae de que resulta ser de que ante un movimiento político de presión pues emerge una respuesta clara de la justicia que hace es dar libertad a la ex novia de el expresidente Evo Morales ahora eran no era un delito serán varios delitos no entre ellos corrupción todos los delitos se pueden sumar en corrupción o sea uso indebido de bienes del estado pero además también enriquecimiento ilícito enriquecimiento ilícito a costa de que del estado boliviano por cuánto preguntemos tanto al señor quintana como la señora zapata cuánto tienen de deudas en la cuenta morgan y morgan no son más de 50 millones de dólares que tienen cada uno solamente y expresamente del tema camsé entonces esto no es casual esto no viene así nomás esto viene porque evidentemente mientras a nosotros nos persigue particularmente nos persigue el ministro lima con procesos totalmente trasnochados y nos hace persecución política dejan en libertad a los verdaderos autores de los hechos que deberían responder ante el pueblo boliviano entonces como le decía un principio que podemos decir nosotros como ciudadanos solamente ver el grado de impunidad que utilizando a ciudadanos humildes gente pobre gente obligada a funcionarios públicos ahí está la respuesta esta es una respuesta a la marcha del día de hoy que han dado los jueces y la llamada justicia boliviana ahora usted va a tomar alguna acción porque usted también parte del proceso no 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 me corresponde porque no tampoco soy parte de este proceso solamente esta la señora zapata fue procesada y sentenciada en otra causa en este proceso yo no tengo nada que ver pero lo que sí creo que es una una cosa muy clara es que el estado boliviano el gobierno boliviano no puede tener doble moral perseguir a los inocentes que simplemente hemos cumplido con nuestra obligación ciudadana de denunciar la corrupción que ha cometido evo morales que ha cometido el gobierno de 14 años en este país y dejar en libertad pues a la novia del poder a la novia que se durmió con el hombre más poderoso que ha tenido bolivia en cierto y dejarla en la impunidad porque los millones están totalmente perdidos no nos extraña este hecho tenía que suceder tarde o temprano porque hace aproximadamente cinco años hemos advertido que este proceso al tener un contenido estrictamente político y al obedecer a intereses que hacían al poder y al gobierno es que este resultado se iba a dar entonces ahora la gran pregunta es cómo se puede beneficiar o cómo el gobierno puede estar inerte ante una situación que la ciudadanía en su conjunto desconoce porque la ciudadanía tiene que conocer que estas cosas se van dando porque la ley marcelo quiroga santa cruz la ley 004 ha sido modificada por la ley 1390 sin haber dicho a nadie absolutamente nada lo que permite ahora que todas las personas que hayan cometido delitos que sean inferior a siete millones de bolivianos pueden ser sujetos de negociación pero no a inclusive de cárcel o condena y que las personas que este siete millones para arriba decían se considera un delito grave contra el estado entonces se dan las condiciones para que no solamente la señora zapata sino todas las personas que estén involucradas en hechos de construcción vayan comenzando a recuperar su libertad porque la ley ahora les beneficia sobre ella recaían tres penas y también entendemos que era un monto que se hablaba de algunos 500 millones de dólares es así claro los proyectos que se han manejado entre camcé bulo bulo y otro inclusive incluido el tren de cochabamba varios proyectos que se ha aplicado la cárcel han sido objeto de observación por la licitud y por la manera en cómo se ha manejado y también cómo se manejó el tema del amparo constitucional en el cual hubo influencias se pagó cerca de 200 mil a vocales de ese entonces para beneficiar a la empresa cárcel entonces el daño económico al estado es de alrededor de 500 millones de dólares los el monto adjudicado a la señora zapata es el 10 por ciento de sus montos que 50 millones de dólares que están pues en bancos del exterior del país ahora pero apelando a su conocimiento y su experiencia es tan fácil salir de estos procesos tomando en cuenta que uno presenta una vivienda un domicilio y pues excelente comportamiento dentro de un penal y puede salir así de simple no es mucho más fácil que eso hay que afiliarse al movimiento al socialismo porque las personas que hemos estado trabajando las personas que solamente nos cumplí con nuestra obligación hasta el día de hoy estamos siendo perseguidos sino que diga el señor ministro lima si no me persigue actualmente sino él trata y manda a sus abogados a perseguirnos a nosotros que no hicimos absolutamente nada que logramos pues resoluciones a nuestro favor donde no hay prueba y se beneficia a otras personas no es cierto y estas cosas tiene que saber el país porque mientras se persigue a inocentes pues se libera a personas que tienen responsabilidad en estos años para agradecerle por su tiempo ahí lo escuchaba con carlos palabras este es el documento firmado por el juez cuarto de ejecución penal abraham aguirre romero la libertad condicional a gabriela zapata fue concedida el 24 de noviembre es decir hace cinco días este lunes al mediodía el documento fue firmado por el penal de miraflores el juez paseño informó a la red unitel que zapata cumplió con todos los requisitos para beneficiarse con la libertad condicional falsedad ideológica uso de instrumentos falsificado contribuciones y ventajas ilegítimas legitimación de ganancias ilícitas uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa por todos estos delitos gabriela zapata se encontraba tras las rejas con una sentencia de 10 años recordemos que el caso zapata fue más allá de la denuncia de presunta corrupción y débelo la supuesta existencia de un hijo de evo morales de quien luego se estableció que no hubo según el abogado jorge tamayo gabriela zapata continuó en la cárcel la red unitel intentó contactarse con régimen penitenciario sin éxito aún no hay información oficial de la libertad de zapata tras la libertad condicional para gabriela zapata en la oposición dicen que es la muestra que la justicia es servil al más en tanto desde el partido azul dicen que los jueces deben explicar sus determinaciones con la liberación de la señora gabriela zapata podemos constatar uno de que la justicia está totalmente teñida de azul y parcializada de que tienes que ser afín al movimiento al socialismo para tener ciertos beneficios y tienes que ser servil a evo morales el movimiento al socialismo hace lo que le da la gana con la justicia el movimiento al socialismo hace lo que le da la gana con la gente con los derechos humanos y es suficiente para ser libre tienes que ser afín al movimiento al socialismo y eso ya no puede pasar yo creo que acá tienes que tienen que dar la respuesta son las autoridades llamadas por ley las autoridades competentes que hayan actuado conforme señala nuestro ordenamiento jurídico caso contrario también pueden ser pasibles a sanciones previo debido proceso buenas noches heidi buenas noches a todo el país así es hemos estado en contacto el día de hoy con la parte de la unidad de comunicación del ministerio de gobierno quien afirmó y que gabriela zapata había dejado el penal a las tres y cuarto de la tarde esta información repetimos ha sido confirmada por el ministerio de gobierno además tengo que señalarte heidi y ya se ha notificado una conferencia de prensa que la va a dar el director general del régimen penitenciario de esto va a ser mañana a las ocho de la mañana seguramente para hablar de este tema lo escuchábamos en la nota anterior heidi hemos hablado nosotros con el abogado jorge tamaño él nos decía que no había salido del penal su cliente sin embargo ya con esta información confirmamos que gabriela zapata ya no se encuentra en el penal de mira flores en la paz donde estuvo detenida cinco años ya ya se encuentra en su casa con libertad condicional esta es la información que podemos confirmar a esta hora de la noche heidi con la importancia de la noticia nicolás reiteremos a qué hora salió gabriela zapata del penal en qué condiciones a las tres y cuarto de la tarde gabriela zapata abandonó el penal de miraflores en la ciudad de la paz el documento que tuvo acceso a la red unitel estaba firmado por el juez que hemos tenido también contacto telefónico y además arriba de ese documento que hay una fecha de recibido y un horario de recibido de los personales de de la autoridades perdón de la cárcel de miraflores allí dice veintinueve y veintinueve de noviembre dos y cinco de la mañana dos y cinco de mediodía tres horas después sale de la cárcel gabriela zapata tres y cuarto de la tarde una vez más quien ha confirmado que gabriela zapata salió del penal nicolás nosotros hemos intentado en un principio hablar con el director del régimen penitenciario tanto general que es juan carlos limpia y también con el director departamental que es la fraz laura no tuvimos éxito por eso nos contactamos ya con personas del ministerio de gobierno quienes nos han informado y nos han confirmado que gabriela zapata salió a las tres y cuarto de la tarde ya con su libertad con su mandamiento ejecutoriado tanto por la justicia y también por las autoridades del penal de miraflores ok gracias nicolás habría ocurrido al promediar las 15 horas gabriela zapata ya dejó el penal de miraflores en la paz hasta la próxima en las últimas horas se conoció que el juez cuarto de ejecución penal abrán aguirre habría emitido el pasado viernes un mandamiento de libertad condicional a favor de la ex novia de evo morales gabriela zapata acusado por el caso camcé zapata fue aprendida el 26 de febrero de 2016 un juez la remitió a la cárcel de miraflores allí cumplía su condena que fue librada en mayo de 2017 fue acusada de beneficiarse de millonarios contratos con el estado cuando fungía como gerente de la empresa china zapata fue sentenciada por los delitos de falsedad ideológica uso de instrumento falsificado contribuciones y ventajas ilegítimas legitimación de ganancias ilícitas uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa la resolución fue emitida el pasado viernes y en el transcurso de esta jornada su defensa realizó los trámites respectivos para que zapata salga en las próximas horas gabriela zapata montaño la ex gerente de la empresa china cance acusada de haberse beneficiado con contratos millonarios con el estado por su cercanía con el ex presidente evo morales hoy recuperó su libertad condicional luego de cumplir cuatro años y medio de la sentencia donde la condenaron a 10 años de prisión en 2017 recordemos que gabriela zapata fue detenida en febrero del 2016 por los delitos de falsedad ideológica uso de instrumento falsificado contribuciones y ventajas ilegítimas legitimación de ganancias ilícitas uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa según el abogado de gabriela zapata la ex gerente de cáncer recibió libertad condicional por buena conducta entre las que figura haber estudiado una carrera profesional dentro del penal donde guardaba reclusión esas fueron las palabras del ex abogado de gabriela zapata dice que con su libertad se deja en la impunidad el daño al estado eduardo león se pronunció sobre la decisión de la justicia de otorgar la libertad condicional a la ex novia de evo morales eduardo león ex abogado de gabriela zapata asegura que ha quedado comprobado que este fue un proceso que estaba subordinado a las decisiones políticas y que es por eso que ahora se deja libre a esta persona a pesar de que existe una condena por daño económico al estado gabriela zapata fue beneficiada con una orden de libertad condicional que fue firmada por el juez cuarto de ejecución en lo penal de la paz abran aguirre somero salió de la cárcel de miraflores el lunes a las tres y cuarto de la tarde eduardo león asegura que cuando se trata de delitos de corrupción o contra el estado no se permite ese tipo de beneficios por los que considera que se ha actuado de forma irregular se deja en impunidad y en injusticia el daño al estado boliviano y está lejos de los márgenes procesales en este caso cuando son delitos contra el estado no se permiten beneficios resulta que ante un movimiento político de presión surge una respuesta de la justicia que es dar libertad a la ex novia de evo morales señala eduardo león el juez abran aguirre explicó que zapata cumplió los tres requisitos que exige la ley para poder salir con libertad condicional cumplió dos terceras partes de la condena cumplida hubo un buen comportamiento durante su reclusión y tener un domicilio fijo la ley no establece excepciones para delitos de corrupción la libertad condicional es una libertad vigilada controlada no es libertad absoluta aseguró aguirre gabriela zapata fue condenada en 2017 a 10 años de cárcel tras haber sido encontrada culpable de los delitos de uso de instrumento falsificado contribuciones y ventajas ilegítimas legitimación de ganancias ilícitas y otros gabriela zapata salió de la cárcel y la justicia aseguró que ella cumplió los requisitos exigidos por ley para buscar su libertad condicional el ministerio de gobierno confirmó que gabriela zapata la ex novia de evo morales dejó la cárcel de miraflores a las tres y cuarto de este lunes pasado salió de la cárcel con libertad condicional tras haberse cumplido el mandamiento firmado por un juez del tribunal de justicia de la paz esta cartera comunicó que gabriela zapata salió de la cárcel el lunes a las tres y cuarto de la tarde el juez cuarto de ejecución en lo penal abran aguirre domero firmó la orden que fue cumplida por la dirección del penal de miraflores gabriela zapata fue ex novia de evo morales y saltó a la luz pública luego de conocerse la existencia de un supuesto hijo con evo morales lo que meses después fue desmentido y los vínculos que tuvo con la empresa china camsec y derivó en el desvío de más de 500 millones de bolivianos fue detenida preventivamente a inicios de 2016 y condenada en mayo de 2017 a 10 años de cárcel el juez abran aguirre explicó que gabriela zapata cumplió los tres requisitos que exige la ley para poder salir con libertad condicional cumplió dos terceras partes de la condena cumplida hubo un buen comportamiento durante su reclusión y también tiene un domicilio fijo la ley no establece excepciones para delitos de corrupción justifican de esta forma la libertad condicional en favor de gabriela zapata la ex novia de evo morales vinculada a hechos de corrupción desvío de dinero y también por asumir cargos de gerente cuando ella no contaba con un título profesional qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del abogado que en un momento representó a gabriela zapata situación que le provocó una persecución política del movimiento al socialismo y hasta la suspensión de su título profesional no olviden comentar al respecto de las palabras de eduardo león